La verdad de las ilusiones es entrar a otra etapa de la vida, así como a un mundo nuevo y desconocido, que se va descubriendo con el paso del tiempo y con las experiencias de la vida. Es celebrar lo vivido de la niñez hasta la adolescencia, es continuar sintiéndose querida y acompañada, así como comenzar una nueva y hermosa etapa en el presente. Sean bienvenidos a esta noche de sueños y de ilusiones, noche de magia, de colores, una noche llena de alegría en la que nos hemos reunido los amigos y familiares para acompañar a nuestra bella quinceañera Jimena López Anaya. Como siguiente número tenemos el vals principal titulado La Llorona y démosle muy fuertes aplausos para la quinceañera y su corte de honor. La Llorona Salías de un templo un día La Llorona 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 No sabe lo que es martirio, el que no sabe que me ha de llorar, no sabe lo que es martirio. Muy fuertes aplausos para nuestra quinceañera y su corte de honor. Tenemos la salida del vals de la quinceañera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Para que estén listos y así continuar Para el brindis de la quinceañera ¡Gracias! ¡Gracias! A su representante de La Madrina de Britis Para que pase a este lugar Y así continuar Para dar las palabras A la quinceañera Buenas noches a todos Ximena Esta noche Estás de manteles largos Eres la estrella de la noche, así que brilla. Esta noche tan especial te traigo dos mensajes especiales de personas importantes en tu vida. No hay mejor ocasión para usar nuestras copas, pues hoy celebramos tus 15 años, querida hijita. Hoy comienza una nueva etapa para ti, la cual sé que sabrás afrontar con mucha sabiduría y con los bellos valores que posees. Que Dios siempre sea tu guía en este camino de la vida. Te quiero mucho, sobrina de mi alma. Felices 15 primaveras, ahora sí a disfrutar de tu fiesta de 15 años junto a todos los que te queremos, pues hemos preparado muchas sorpresas para ti en este día. Atentamente, tu tía Monserrat García Hernández. Segundo y último mensaje. Hijita mía, no sabes lo contenta que me siento al verte desde el cielo triunfar, linda muñequita. Te deseo lo mejor en este día y que lo celebres con mucha alegría. Jimena, nunca dejes de sonreír. Tu sonrisa me llena de alegría. Nunca dejes de brillar. Eres mi estrella. Felices 15 años. Una edad mágica, un día hermoso y una vida linda sucediendo ante ti. Que lo disfrutes atentamente, tu mamita desde el cielo. Digamos salud. Que se escuchen esos fuertes aplausos. Vamos a continuar, señores amigos nuestros, ya presenciamos lo que fue el programa. Muchas felicidades hoy a la señorita quinceñera de ese ladito, los chamelanes, a todas las damas de honor. Vamos a hacer el escenario, de ese ladito, con la música totalmente en vivo. Por ahí para Jimena. Fuerte los aplausos para Jimena en esta noche. De toda la gente hermosa que está presente, esta noche cita, sí señor, fría, pero nos vamos a pasar increíble. Así que nosotros vamos a dar inicio. Mientras tanto, por ahí a petición de Carlos López, por ahí el papá de la quinceñera. Pide por ahí la presencia de cada uno de los padrinos, ahí en el centro de la pista. Así que voy a nombrar a cada uno de los padrinos por ahí para que se vayan al centro de la pista. Para darles por ahí un pequeño... Los padrinos de vestido por ahí, fuerte los aplausos, fuerte los aplausos, fuerte los aplausos para los padrinos de vestido. También dice para Luis Dimas Jr., padrino de pastel. ¿Dónde está el padrino de pastel? Por ahí solicitamos su presencia en el centro de la pista. Por ahí, vamos por ahí organizándonos para poder darle por ahí el obsequio al padrino, al padrino de pastel. Tenemos también, pedimos la presencia de Verónica González Vargas, madrina de corona y zapatillas. Solicitamos la presencia de Verónica González Vargas, madrina de corona y zapatillas. También pedimos la presencia también ahí en el centro de la pista de la doctora Alma Anaya Hernández y esposo. Por ahí padrinos de centro de mesa, por ahí. La doctora Alma Anaya Hernández y esposo, padrinos de centro de mesa. También solicitamos la presencia de Monserrat García Hernández, madrina de brindis. A ver por ahí todos los padrinos, vámonos poco a poquito por ahí concentrándonos para allá en el centro de la pista. También de Luz María García, madrina de camisas. Por ahí pedimos la presencia también de la madrina de camisas, Luz María García. También la presencia de Rosario García, madrina de invitaciones. Rosario García, madrina de invitaciones, por ahí. También ahora la presencia del doctor Rolando López y la doctora Dorisnais Cisneros, padrinos de adorno. Claro que sí, por ahí tenemos la presencia en el centro de la pista. Enseguida, Anel Crespo Villalba y esposo, padrinos de cadena. Anel Crespo Villalba y esposo, padrinos de cadena. Tenemos la presencia también de Yamiler Anaya Hernández, madrina de zapatillas. Ahí queremos ver la presencia por ahí de todos los padrinos. Ahora también la señora Eber Pérez, madrina de regalos sorpresa. Claro que sí, qué bonito por ahí. Pedimos la presencia de la señora Eber Pérez, madrina de regalos sorpresa. También de Mayra García, abelar y esposo, padrinos de anillo. También la presencia de Luzma Vidal, madrina de celebración eucarística. Claro que sí, por ahí pedimos la presencia. También dice de Nivert, Anselmo y Jair López, padrinos de sonido y grupo por ahí. Y también, obviamente, pedimos la presencia por ahí de los chambelanes en el centro de la pista y enseguida también de las damas de compañía esta noche. Por ahí pedimos la presencia por ahí de los chambelanes y las damas de compañía, por favor, por ahí para que hagan un tanto de presencia en el centro de la pista. Así que para todos ustedes, muchísimas gracias, muchísimas gracias de parte por ahí del papá de la quinceñera, por ahí Carlos López, papá de Jimena, en esta nochecita agradece. De antemano, con todo el corazón por ahí a todos los padrinos que hicieron y pusieron el granito de arena para llevar a cabo y hacer posible este evento. Así que para todos ustedes, como es costumbre y tradición también, ¿por qué no? Vamos a formar un círculo, vamos a formar un círculo por ahí. Vamos a formar un círculo por ahí todos los padrinos de esta noche, porque vamos a iniciar con el ambiente esta nochecita. Ingeniero, por ahí, volumen al tecladito rojo por ahí del acompañamiento. Al volumen, al volumen por ahí, al tecladito rojo arriba, arriba. Así que para todos ustedes, a ver los padrinos, vamos a formar un círculo, vamos a formar un círculo, porque nos vamos a quitar el frío esta noche. Poco a poquito vamos a ponernos de ambiente, vamos a ponernos a bailar y a disfrutar. Vamos formando un círculo, a ver los chambelanes, ¿dónde están los chambelanes? Las damas de compañía, a ver dónde están, no las veo, no las veo, no las veo, ¿dónde están las damas de compañía? ¿Dónde están? ¿Ya se fueron? ¿A dormir? Así que para todos los padrinos, vamos formando un círculo, por favorcito, un círculo, un círculo grandote por ahí. A toda la gente por ahí, familiares también, porque no amigos, se vale incluirnos por ahí para poder el ambientazo poco a poquito para todos ustedes. Así que vamos, suéltame el ruido, porque nosotros iniciamos de esta manera. Y vamos girando, vamos girando el círculo, vamos girando, bailando, bailando, bailando. Y se vale destapar la cervecita también, y las botellas esta noche. Se vale bailar también por ahí los amigos y familiares esta nochecita, por ahí claro que sí, para poder el ambientazo poco a poquito. Así que avanzamos, al ritmo de chileirita para todos ustedes. Se llama, se llama, se llama el burro loco, para que vengan esta noche. Vamos a bailar, le dice. Se llama, 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 se llama ¡Chum, chum, chum, chum! ¡Chum, 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 chum, chum! ¡Chum, chum! ¡Chum, chum, chum! ¡Chum, chum, chum! ¡Chum, chum! ¡Chum, chum! ¡Chum, chum, chum! ¡Chum, 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 chum! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!